Hablaremos con un dramaturgo que, como Zorrilla, es vallisoletano. Uno de los más importantes de toda España. El único que posee el premio Castilla y León de las Letras. Ha dirigido más de 30 obras teatrales. No se trata de contar algo que ya cuentan los libros, sino de contarlo de una manera especial, como lo ve un creador, como lo ve alguien de teatro. También nos iremos al High Festival de Segovia para saber si la relación entre cultura y televisión son un amor imposible. Ningún programa cultural engancha a la gente. La gente está enganchada con la telebasura. 30 millones de españoles ven 4 horas de telebasura al día. El sábado tenéis una cita con silencio. Se lee.